El concejal Marvin Martínez dio a conocer que la Comisión de Asuntos Sociales de Managua podría dictaminar una normativa para los nuevos y viejos cementerios. Se especula que se podrían exhumar los restos de algunos muertos y enviarlos a una fosa común si alguno de sus familiares no han pagado los impuestos. La mala noticia es que en el dictamen se especula que va a llegar a la Comisión el cobro de los actuales cementerios, de los actuales lotes y aquellos que no estén al día con sus impuestos se especula que podrían ser los restos sacados y enviarlos a una fosa común. Ese es lo especulativo y esa es la mala noticia para los pobladores de Managua. Nosotros en las comisiones de trabajo esperamos defender de una o de otra manera que los muertos sigan descansando en paz en sus lugares. Y creemos que la municipalidad debería ser más consciente porque estamos viviendo momentos de crisis que muchas veces el ciudadano común no tiene ni para los tres tiempos de comida y va a cumplir obviamente con esos pagos en el cementerio. Todas las alcaldías del mundo sirven para recaudar impuestos, para llevar obras de progreso. Asimismo anunciaron la construcción de nuevos cementerios, ya que en Managua son nueve. La buena noticia es que hay dos nuevos cementerios que de una u otra manera va a acaparar circuncripcionalmente a los fallecidos, a los entierros. Obviamente se inaugura en este mes de febrero un cementerio en los laureles sur donde podrán ser enterrados las personas que viven en el distrito 4, distrito 6 y distrito 7. Y el otro cementerio que va a estar habilitado para los demás distritos va a ser en Veracruz. Noticias 12, Darlene Tellez.